Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy la verdad es que estoy súper emocionada porque os traigo un sorteo de la mano de TIJN. Para participar es súper fácil, lo único que tenéis que hacer es seguirlos en su cuenta de Instagram, el enlace os lo dejaré en la cajita de descripción. Tenéis que suscribiros a este canal y dejar un comentario en este mismo vídeo. Os tengo que decir que contra más comentarios, pues más posibilidades tenéis de que os toque, así que depende de vosotros los comentarios que queráis dejar. En una semana serán ellos los que seleccionen a dos ganadores, lo estaré anunciando por Instagram así que estar atentos y ellos mismos serán los que os contacten y cada ganador se llevará un par de gafas. Así que participar es súper fácil, te lleva un minuto como mucho, no te olvides de suscribirte al canal, seguirlos por Instagram y dejar el comentario y deciros que tienen infinidad de gafas, tienen un montón de modelos, de colores, tienen gafas con el cristal transparente, con el cristal oscuro, graduadas, o sea tienen infinidad de gafas. Os recomiendo de que entréis en su página web para que podáis echar un vistazo y si queréis tenéis un vídeo que os dejaré el enlace por aquí. Hace un tiempo hice un vídeo enseñando un par de gafas por si también queréis verlo. Dicho todo esto no me enrollo más y dentro vídeo. Esta vez os traigo un mini haul de bolsos y joyitas que ¿a quién no le gusta eso? Y lo primero que quiero destacar es que todos sus productos vienen con un packaging que la verdad me encanta. Los bolsitos vienen en estas cajitas de color gris que esto además luego es súper útil porque muchas veces apelotonamos los bolsos en el armario y luego se acaban dañando y con esta bolsita los vas a poder conservar mucho mejor y además no ocupa demasiado espacio. Una vez que abrimos la cajita nos viene con esta tarjeta que pone la vida es arte y luego por la parte de atrás dejan su página web y su instagram y luego como podéis ver pues viene súper bien protegido aparte de en esta cajita pues con una funda que esto de nuevo luego lo vamos a poder utilizar para que se conserve mucho mejor. Este de aquí la verdad es que me gustó muchísimo es en el modelo Katrin está en tres colores pero yo lo escogí en el tono concha coral es de cuero vegano y lo que me gustó mucho es que tiene una cadena que se puede poner y quitar la tiene dentro es esta de aquí si no se la quieres poner pues lo puedes llevar en el brazo que sea un poco más cortito y si se lo pones pues lo puedes llevar al hombro o cruzado como te sea más cómodo a ti. Lo voy a sacar a desmontar para que podamos verlo sin esto y luego también os estaré poniendo una imagen mientras me lo pruebo para que lo podáis ver mejor pero la verdad es que el color es súper bonito y además es que es un color que puedes utilizar tanto en verano como en invierno no veo que sea un color muy chillón para solamente tener que utilizarlo en verano ni tampoco muy oscuro o apagado para simplemente utilizarlo en invierno. Dentro viene también con esta bolsita que esto es básicamente para la humedad yo os aconsejo que estas cositas nunca las tiréis y cuando vayáis a poneros el bolso lo saquéis pero cuando vayáis a guardarlo de nuevo lo pongáis porque esto la verdad es que para la humedad va súper bien y este sería el bolsito la verdad es que es súper bonito esta es la correa que os digo que se puede poner y quitar viene con la correa bastante subida entonces se queda como muy pequeñita esto sería básicamente yo creo para llevarlo al hombro pero si lo quieres llevar cruzado aquí tienes mucho más agujeritos para poder hacer la correa más larga y lo que me gusta de este bolso es que trae esta piecita de aquí que muchos bolsos no la traen y lo que ocurre es que esta parte de la correa se queda como así suelta y a mí no me gusta así que esto lo puedes poner por dentro y así ya que se quedaría pues sujeta y no se iría para los lados yo creo que la verdad lo utilizaré con la correa mucho más porque es como más práctico pero si se la quieres quitar pues te quedaría de esta manera que sería para llevarlo básicamente al brazo o si quieres al hombro también pero mucho más subido y luego por dentro viene así abrochado con un botón la verdad es que en el bolso te puede caber básicamente el móvil la cartera las llaves y poca cosa más pero la verdad es que a mí me gustan así que sean pequeñitos y luego por dentro comentaros que viene como un apartado así abierto no sé si se verá muy bien luego lo grabaré de cerca pero viene como un apartado abierto y luego en la otra parte viene como una cremallera y tienes otro apartado es súper bonito súper práctico y bueno os estaré poniendo un vídeo de cómo queda puesto este de aquí es en el modelo kimberly lo tenéis en seis colores yo lo cogí en el tono blanco eider y como os he dicho lo que más me gusta es la correa que es deslizante la podéis llevar de esta manera y si hacéis así se crea una correa mucho más larga es también de cuero vegano y de piel sintética y lo que me gustó es que la hebilla y la correa fuesen en color doradito porque la verdad es que no tengo demasiados bolsos así casi todos son como en color plata este la verdad es que para verano me gusta muchísimo y como lo puedes llevar ya os he dicho o más cortito o más largo en cualquier momento lo podéis ajustar y llevarlo como a vosotras os guste la verdad es que se me olvidó enseñaros cómo era el bolso por dentro y por detrás así que os he hecho este pequeño clip para que podáis ver que por la parte de atrás tiene un pequeño bolsillito que va con un botón y luego por dentro en la parte delantera tiene un apartado que es totalmente abierto y por la parte trasera tiene un bolsillito pasando a las joyitas me mandaron dos y vienen también en estas cajitas de color rosa super monas y una vez que las abrimos pues nos viene esta tarjetita que dice thank you este anillo de aquí es en el modelo velero si no me equivoco estaba en tres colores yo lo cogí en el tono mar que es este azul de aquí deciros que es un anillo abierto entonces lo puedes ajustar a tu medida ya sea si tienes que hacerlo más grande o más pequeño está chapado en oro y esto de aquí sería circón la verdad es que este anillo tanto para verano como para invierno me gusta muchísimo el color azul en anillos la verdad es que me gusta mucho y para conjunto ahora os enseñaré que cogí también para hacer conjunto con el anillo como os había dicho me mandaron estos pendientes de aquí que son en el modelo emalín estos están simplemente en este color y están también bañados en oro son un colgado de cadenas de tres capas y luego tienen otro colgado aparte que tienen perlas y circonitas y este colgado se puede quitar para que podáis ver lo que os estoy diciendo lo voy a sacar como os decía lo podéis llevar de esta manera y si queréis esto de aquí se quita se puede poner y quitar en cualquier momento así que vais a tener un dos en uno depende de cómo vayas vestida o de lo que te apetezca a ti pues lo puedes poner y quitar y como os decía pues la verdad que me parece muy buena idea a mí en lo personal me gusta más quitado que con esto de aquí puesto pero si algún día me apetece pues se lo puedo añadir en cualquier momento me lo voy a poner y así veis cómo queda y así quedaría puesto como os he dicho a mí en lo personal me gusta muchísimo sin el colgado que viene con circonitas y perlas porque creo que queda bastante más sencillo sutil elegante pero bueno si queréis ponerlo pues también os viene y como os he dicho lo podéis quitar en cualquier momento depende de cómo vayáis vestidas o el día pues os lo podéis poner como a vosotras os guste pero la verdad es que de esta manera me gusta muchísimo y con mis nuevos pendientes ya por último quería deciros que vi que los envíos son totalmente gratuitos las devoluciones son súper fáciles de hacer y los pagos son totalmente seguros también os quería comentar que actualmente están con descuentos así que si os ha gustado algo os dejaré el enlace a su página web en la cajita de información y también los links directos por si queréis alguna de las cositas que os he estado enseñando ya para finalizar no quería olvidarme de recordaros que tenéis que seguir al canal dejar un comentario y seguirlos en su cuenta de instagram os deseo muchísima suerte a todos os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y